¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Valti y bienvenidos a un video más. En esta ocasión les quiero traer unas noticias recién salidas desde Japón. Y bueno, como todos ya saben, hace un par de días Japón acaba de lanzar una imagen a oscuras de una medalla de lo que parece ser Aqua en el modelo del E3 del año pasado, de 2.8, Kinomarts 2.8, HD Remix, Kinomarts 1.5. Entonces, muchos piensan que es Aqua y la verdad también puede ser Tidus, puede ser que Trollinex nos esté trolleando otra vez, que salga otra vez con las suyas y sea Tidus, porque como ven el cabello es el mismo y Tidus tiene un bastón y Aqua parece que tiene un bastón también ahí, pero quién sabe, la verdad no sé. Entonces, sí, al parecer esta nueva medalla va a ser lanzada para Japón el 9 de este mes y no se ha dicho nada para la versión de Norteamérica, entonces vamos a estar esperando un poco más allí. Y es lamentable que todavía no han lanzado el juego en otras regiones como Australia o en Europa, porque hay muchas personas que quieren jugar este pinche juego y no pueden. Y bueno, por el otro lado tenemos al Twitter oficial de Kinomarts, no de Kinomarts Key, del Kinomarts donde anuncian sobre todos los juegos. Bueno, este, acaban de anunciar de que mañana mismo van a estar mostrando el trailer del E3 de este año y del Kinomarts 2.8. Y en ese mismo tweet, de una manera muy simple, dicen que va a haber nuevo contenido y estoy cruzando mis dedos de que sea nuevo gameplay. Y bueno, la cara de Aqua también aquí. Pero lo que me pareció curioso es de que el trailer va a ser lanzado hoy mismo para Japón, porque ellos viven en una zona del tiempo en la que ellos ya están en el 8 de junio y nosotros todavía en el continente americano, pues, y en el europeo todavía estamos en el 7. Entonces, mi pregunta para ustedes, antes de terminar con este video, pues, es ¿dónde viven ustedes? Yo vivo acá en Chicago y tengo entendido que muchas personas de México están viendo y muchas de España y allá los chilenos también, pero quiero saber ¿de dónde son ustedes? Entonces, allí me lo hacen saber, ahí en los comentarios. Y bueno, para más noticias, bueno, en cuanto salga el trailer lo voy a estar subiendo y ya saben hablar aquí y analizar. Y bueno, para más Kinomarts Pokémon Yu-Gi-Oh! y todo lo demás, que no he subido Pokémon, pero lo voy a hacer, nos vemos para el próximo. Bye, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!